Yo fui perejido en la mundo, en las caras del mar del volví. Mas Cristo mandó en el mundo, y por siempre mi alma alegrí. Ciertamente el bien y el amor va a ser de Dios, hasta el fin, hasta el fin me seguirá. Ciertamente el bien y el amor va a ser de Dios, hasta el fin, hasta el fin me seguirá. Ciertamente el bien y el amor va a ser de Dios. Ciertamente el bien y el amor va a ser de Dios, hasta el fin, hasta el fin me seguirá. Ciertamente el bien y el amor va a ser de Dios, hasta el fin, hasta el fin me seguirá. Ciertamente el bien y el amor va a ser de Dios. Ciertamente el bien y el amor va a ser de Dios, hasta el fin me seguirá. Ciertamente el bien y el amor va a ser de Dios, hasta el fin me seguirá. Ciertamente el bien y el amor va a ser de Dios, hasta el fin, hasta el fin me seguirá. Hasta el fin, hasta el fin me seguirá. Ciertamente el bien y el amor va a ser de Dios.